Ven y llévame al lugar de tu presencia El lugar donde yo se puedo cambiar Allí quiero andar contigo Jesucristo Y de tus palabras cerca quiero estar Bien señores recibimos a Jessy Lizardo Que está con nosotros aquí esa hermosa voz que ustedes están escuchando A hablar de un nuevo tema, de un nuevo disco Y yo la verdad que le comentaba a ella fuera del aire Que buena presentación tiene su trabajo Y hay que decirlo, aquí pocos artistas seculares Tienen una presentación como esta Y te felicito Gloria al Señor La verdad que sí Felicite a mi esposo que hace todo este trabajo Excelente trabajo Cuéntame de este tema que está promoviendo Bueno, estamos lanzando, nos estamos preparando para lanzar nuestro álbum ahora En este 2017 Y hemos dado a conocer algunos cortes musicales Como el corte de tu palabra, el lugar de tu presencia Y ahora estamos estrenando la canción Dios de detalles Que es un testimonio muy bonito acerca de la misericordia de Dios en mi vida Me referías que, bueno, tiene dos producciones discográficas con esta Pero que esta es la que tú sientes como la verdadera Este es mi primer bebé Porque este fue mi embarazo Y ahora lo estamos dando a luz Estamos estrenándonos como productores, escritores Entre mi esposo y yo y un equipo maravilloso Con el cual el Señor me ha bendecido Tu trabajo a nivel internacional ¿Refieres un poco de ello, no? De las gestiones que has estado realizando En lo que tiene que ver la proyección y promoción de tu carrera Bueno, sí, nosotros estuvimos en el pasado En la pasada celebración de Expolit Que es una convención internacional de literatura y música Una de las más importantes Allí pudimos llevar nuestra música Y lo que hacemos Y recientemente estuvimos en una gira en Puerto Rico Visitando de los medios más importantes allá Y algunas iglesias también cantando y llevando la predicación Y ahora nos estamos preparando para tantas cosas Tenemos conciertos Tenemos un taller de capacitación Seguimos en algunas giras Visitamos algunos países Tenemos muchas cosas en este 2017 Jessy, ¿cómo se maneja el mercado de la música aquí Con las propuestas cristianas? Bueno, en el ámbito cristiano tenemos mucho talento Somos ricos en talento porque tenemos mucha versatilidad Cantantes urbanos, rock, balada Tenemos de todo en el ámbito cristiano Realmente tal vez no sea de tanto alcance Como lo es la música secular Porque como hablábamos detrás de cámara A veces es más difícil para nosotros poder llegar a cierto público Pero tenemos también las plataformas digitales Que nos ayudan para poder alcanzar a esa gente Que nos sigue y que nos ve Y bueno, por ahí pues podemos ir haciendo un buen trabajo Jessy, ¿tienes una actividad, me decía? Hoy Esta noche, sí ¿De qué se trata? Tenemos un congreso de mujeres titulado Invaluable Del Ministerio Preciosas de Dios de la Iglesia Catedral de Adoración Es la casa donde nosotros pertenecemos Nuestros pastores Carlos y Nima León Y allí vamos a estar cantando Y tenemos invitada especial a la conferencista Norma Pantojas Desde Puerto Rico Y va a ser una noche especial Tenemos dos funciones Esta noche a las 7 pm Allá en Catedral de Adoración Y mañana a las 9 de la mañana Así que si usted está cerca no se quede Porque nos vamos a estar gozando allí Yo sé que ustedes tienen Los cristianos tienen su propia ceremonia De hecho aquí tengo una revista Que me entregó tu esposo Armonía Magazine Ajá Del galardón Y bueno Ya incluye una serie de informaciones Noticias Pero aquí tenemos los premios soberanos Los premios soberanos Toman en cuenta la música cristiana Piensas tú que hay Hay una gran cobertura O todavía falta Espacio Yo creo que falta Por la cantidad Creo que falta Pero realmente nos sentimos agradecidos De que se tome en cuenta La música cristiana Dentro de esa tan importante premiación Como lo es el premio soberano En nuestro país Y poquito a poco Vamos llegando Vamos llegando ¿Cómo se hace un artista cristiano? Uno conoce por ejemplo De artistas seculares Lo que tienen que hacer Para grabar una producción discográfica E iniciar el trabajo promocional ¿Cuán trabajoso es para ustedes? Bueno Es muy difícil Es tan difícil Como imagino lo es Para un artista secular Puesto que Si queremos hacer Un proyecto de calidad Tenemos que invertir De la misma manera Buenos arreglistas Buena mezcla Buena masterización Ir a un buen estudio de grabación Y todo eso pues Hay que hacer una inversión ¿Verdad? Pero realmente Es un trabajo muy difícil Es un trabajo muy difícil Hacer un proyecto de calidad Pero se puede Se puede Bueno Conciertos masivos Y eso Dice que tiene muchas Muchas cosas Para este año Imagino que Tendrás en agenda algo Si Nos estamos preparando Para terminar la grabación Del proyecto Queremos hacer un concierto En vivo Para grabarlo Y bueno Vamos a estar Ya lanzando Por las redes sociales Como va a ser La temática Del evento Y todo Y si nos dan la oportunidad Venimos aquí a anunciarlo Claro que si Claro que si Como se maneja precisamente El ámbito cristiano En las redes sociales Que rol juegan Para los artistas cristianos Bueno Las redes sociales Son muy Son una herramienta Muy valiosa Para nosotros Porque como decía ahorita En los medios Donde no podemos llegar De manera física Pero tenemos las redes Entonces allí tu puedes Llevar un mensaje De salvación De repente no puedes Estar en televisión nacional No puedes ir a ciertos programas Pero si tienes una red social Donde todo el mundo Tiene alcance a ti Solamente entrando A su celular Entonces allí nosotros Pues aprovechamos Y lo que no podemos decir En otros lugares Pues lo decimos por allí O sea que Las redes sociales Un éxito Así es Bueno Jessy Gracias por acompañarnos En el día de hoy Éxitos Aquí estaremos Para lo que necesites Y contribuir a la proyección De tu carrera Muchísimas gracias Estaremos pendientes De lo que ocurra contigo Gracias Mantenga la sintonía señores Que me amas Hoy yo quiero agradecerte Señor Esa forma en que me escuchas Y la forma en que contestas La manera en la que guías Mi camino No tengo como pagar No tengo como pagar No tengo como pagar